Lo cambia todo Gloria al Señor Vengas Hoy le voy a presentar a Belén, amén Ella es la hermana de Mateo, el que cantó anoche Denle un aplauso al Señor, amén Y vamos a cantar juntos esta alabanza Cuando Cristo cambia, lo cambia todo Gloria al Señor Denle play, siervo, en el nombre de Jesús Porque de modo que si uno está en Cristo Nueva criatura es la cosa vieja Pasaron de aquí, todas son hechas nuevas Si me preguntan que pasó con el yo que ayer Cristo me cambió, Él me transformó Nueva criatura yo soy, yo soy Ya no vivo yo Cristo vive en mí Vivo por su gracia, por su gran amor Me revistió con su poder Nueva vida me dio ¡Vamos que se escuche! Nueva vida me dio 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 Un grito de jubilo Vamos con las manos del cielo conmigo Si lo hizo conmigo, también contigo lo hará Si lo hizo conmigo, también contigo lo hará Cuando Cristo lo cambia, lo cambia todo Todo, 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 todo Cuando Cristo lo cambia, lo cambia todo Todo, 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 todo Cambio mi forma de hablar, mi forma de pensar Ya no vivo en la carne, soy espiritual Ya dejé de ser malo, ya ahora soy bueno Yo vivo por fe, ya dejé el veneno Cristo me cambió todo el panorama Es que en los pisos mata y la fama Ya no soy de muchos, solo tiene nada más Y ahora con más ganas Y si lo hizo conmigo, también contigo lo hará Si lo hizo conmigo, también contigo lo hará Cuando Cristo lo cambia, lo cambia todo Todo, 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 todo Cuando Cristo lo cambia, lo cambia todo Todo, todo, todo Todo, todo Si me preguntan qué pasó con el yo de ayer Cristo me cambió, Cristo me cambió Cristo me cambió, Él me transformó Nueva criatura yo soy Me sacó del fango, el otro cenagoso Me quitó la lepra y ahora soy precioso Vivo por su gracia y yo en Él me gozo Él es la verdad, el camino y la vida Busca en todos lados y no hay en la salida Él es mi abogado, mi mayor tesoro Y no lo cambiaría por plata ni oro Esa palma es arriba Gloria al Señor Dese la fuertes a Él Gloria al Señor Dese la fuertes a Él Ahora yo quiero que usted cante conmigo Y con Mateo Diga conmigo De día columna de nube De noche columna de fuego Cantan bien los niños A mí deles un aplauso al Señor Avivamiento sobrenatural Aquí está Mateo Gloria al Señor Con ustedes también ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Y allá atrás un grito de guerra Vamos, levante su manito al cielo, vamos Díganos conmigo De día columna de nube De noche columna de fuego Oh, 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 oh De día columna de nube De noche columna de fuego Vamos todo el pueblo saltando a la cuenta de 3 3, 2, 1 De día columna de nube De noche columna de fuego Oh, 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 oh De día columna de nube De noche columna de fuego Oh, 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 oh Al pasar por el desierto no temas Mana del cielo caerá Nada te faltará Su mano te sostendrá Te sostendrá Agua de roca fluirá Aunque un ejército acampe en contra de ti Nada te tocará Dios te salvará Él es nuestra esperanza Nadie más lo hará Máxima autoridad Él es nuestra verdad De día columna de nube De noche columna de fuego Oh, 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 oh Avivamiento sobrenatural Bajo la atmósfera de Dios nuestro salvador Avivamiento sobrenatural Liberación, milagros Por la redención Avivamiento sobrenatural Unción, poder de lo alto Fuego que quema, que quema Diga, Cristo vive Y Cristo Y Cristo Y Cristo Y Cristo Vamos por allá atrás Quédelo conmigo Y Cristo Y Cristo Al pasar por el desierto no temas Mana del cielo Su mano te sostendrá Te sostendrá Agua de roca fluirá Fluirá Aunque un ejército Acampe en contra de ti Nada te tocará Él es nuestra esperanza Nadie más lo hará Máxima autoridad Él es nuestra verdad Ay, de día con luna de luz De noche con luna de fuego Ooooo Oh, 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 oh De día con luna de luz De noche con luna de fuego Vamos saltando Vamos Al pasar por el desierto no temas, mana del cielo caerá, nada te faltará Su mano te sostendrá, te sostendrá, agua de roca fluirá, fluirá Aun un ejército acampe en contra, Dios más te salvará Él es nuestra esperanza, nadie más lo hará, máxima autoridad, Él es nuestra verdad De día con luna de luz, de noche con luna de fuego De día con luna de luz, de noche con luna de fuego Dese las fuertes al Señor, que Dios bendiga a Mateo y a hermana Belén, amén Que toda gloria y toda honra sea para Dios, vamos a entregar el lugar, amén Abismar Martínez, el niño de oro, lo recibimos con un fuerte aplauso, amén